Hola Judith, nada, simplemente quería desearte mucha suerte, que te lo pases súper bien en Barcelona, que vayas a la playa, que te comas las paellas que dan por la costa, que me han dicho que son buenísimas, y que vengas a vernos de vez en cuando. Venga, un besito.